El robo a la joyería de oros, joyas, de la ciudad de Jalapa. Este hecho sucedió el 16 de enero de este año, de manera inmediata, cuando se dio aviso de este evento, de un robo en esta joyería en Plaza Cristal. Inmediatamente se activa el código rojo y en flagrancia es detenido Diego Cielene, como probable responsable del robo agravado. Se llevó ante el juez de control, fue legalizada su detención y se encuentra detenido enfrentando el proceso, con prisión preventiva justificada. Al momento de ser intervenido en flagrancia, le fue asegurada un arma de fuego, identificaciones de las víctimas, entre ellos el dueño de la joyería como víctima directa, joyería que fue robada en ese evento, y estantes en donde se guardaban las mismas joyas. Se cuenta también con información de que se puede presumir que constituye esta persona, pues ser un objetivo generador de violencia en esta zona, junto con otras personas. Como podemos ver, y fue mediático uno de los videos que circuló en redes, quizá ustedes tuvieron acceso al mismo, se puede advertir que esta persona no actuó sola y que hay participación presumiblemente de otros implicados y que estamos dentro de esta investigación ampliada, tratando de poder tener su identidad y posible ubicación. En otro caso que sucedió al día siguiente en la ciudad de Veracruz, un robo también a una joyería Merac, inmediatamente, de igual manera, cuando se reporta el hecho, se activa el código rojo y en este caso fueron elementos de la policía naval y de la policía municipal de la ciudad de Veracruz, pusieron a disposición, una vez detenido, a dos masculinos, Suriel N. y Jordán Alain N., como probables responsables del robo de esta joyería Merac, ubicada en un centro comercial de la ciudad de Veracruz. Fueron intervenidos en flagrancia y de igual manera, a la hora de ser detenidos, se le aseguraron indicios que corroboran su posible participación. Estas dos personas quedaron presentadas ante el juez, están detenidas enfrentando su proceso con prisión preventiva justificada. Y aquí podemos advertir cómo fueron los hechos, los indicios que se aseguraron, indicios que fueron robados, y bueno, aquí es el trabajo de los peritos para el levantamiento de huellas y todo lo que corresponde dentro de las diligencias periciales que se tienen que hacer. Existe el otro evento en donde también circuló en medios, videos de asaltos en la zona de Cozamaluapan, Tierra Blanca. De este evento del robo y asalto que circuló mediáticamente, se encuentran detenidas dos personas de nombre Diego N. y José Elías N. Ambos se encuentran detenidos, uno enfrenta un proceso en la Fiscalía General de la República y Diego N. enfrenta ya dos procesos en la Fiscalía General del Estado. Las dos personas que se presume participan en estos asaltos y robos, están detenidas y probablemente pudieran tener participación en otros hechos de ahí de la zona. Y también quisiera aprovechar este espacio para compartir un evento de delito de alto impacto que sucedió también en este mes, El día 5 de enero, en la localidad Palmilla, en el municipio de Tlapacoyan, se llevó a cabo la privación de libertad de un masculino de identidad reservada. Posteriormente, el 6 de enero, apareció el vehículo de esta víctima en la cual la privaron de libertad. Posteriormente, la familia recibió una llamada de rescate configurando el delito de secuestro. Se inicia la carpeta de investigación correspondiente. El 9 de enero, se autoriza por parte de la Fiscalía de la Familia un pago controlado de 270 mil pesos, lo que solicitaban a cambio de la liberación de la víctima. Posteriormente, el día 9 de enero, se autoriza, se acude al lugar en donde se realizó este pago y se hace la detención en flagrancia de Brandon Eric N. Esta detención se llevó ante el juez de control, actualmente está enfrentando el proceso por secuestro agravado en prisión preventiva justificada, ya vinculada a proceso. Esta persona, Brandon Eric N., aportó información relevante que confirma los indicios y lo que teníamos nosotros de información dentro de la carpeta de investigación. En seguimiento a esto, se solicitaron al juez de control tres órdenes de aprehensión contra otros presuntos participantes, Pedro N., Fermina N. y José Luis N. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Puebla, en donde ubicamos a José Luis N., fue detenido en esta coordinación institucional y presentado ante el juez de control que otorgó la orden de aprehensión y actualmente enfrenta su proceso con prisión preventiva justificada. Las otras, este es José Luis N., que fue detenido en Puebla. Las otras dos órdenes de aprehensión se ejecutaron el día de ayer, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México. Fueron ubicados Pedro N. y Fermina N., en un lugar de ese estado. Se ejecutó la orden de aprehensión y en este momento se está llevando a cabo la audiencia inicial por el presunto delito de secuestro agravado. Pedro y Fermina son pareja, es un matrimonio la que sigue. Y aquí el móvil, todo parece indicar que Fermina, la femenina, mantenía una relación con la víctima de identidad resguardada y a su vez con Pedro N., que también se encuentra detenido con orden de aprehensión. Y este, por venganza, planea con sus cómplices Brandon Eric y José Luis N., acuerdan privar de la libertad, pedir el rescate a la familia, configurando el delito de secuestro y presumiblemente ocasionar un daño irreversible a la víctima de identidad resguardada. En este momento estamos nosotros siguiendo con la investigación, coordinadamente con la Fiscalía General del Estado de Puebla, para lograr la localización de la víctima de identidad resguardada.